Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Bad, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os voy a explicar cómo funciona el sistema de summon, cómo podemos conseguir los personajes y cómo funcionan en sí los duplicados de los mismos. Porque realmente este juego puede resultar algo complejo en términos de summons para algunos de vosotros, dado que no es algo realmente habitual. Sí que hay bastantes juegos que utilizan esta mecánica, pero por lo menos de los que yo he traído al canal no hay ninguno de ellos. Excepto, si no recuerdo mal, el de Boku no Hero, que os traje en primeras impresiones, donde sí funcionaban por este sistema de fragmentos. No es la única forma de conseguir a los personajes, pero ya os digo yo que como es un poco, bueno, distinto a lo habitual, pues bueno, traigo este vídeo y aprovecho para enseñaros el multi que tengo por tirar. Porque como veis tengo 14 tickets de estos y tengo que tirarlos, quiero tirarlos porque estoy aún con intención de sacar algún personaje SS. Y aparte, pues bueno, os enseñaré los multis que he tirado esta mañana en el directo. Todo el progreso que estoy haciendo prácticamente en este juego lo estoy haciendo en directo, todo lo que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo en directo. Así que no dudéis en pasaros por el enlace que tenéis en la descripción, twitch.tv barra que hace sin ibéga t, además de seguirme en Twitter. También tenéis mi Instagram, pero bueno, eso no lo utilizo tanto. Así que, sobre todo Twitter y Twitch, estaremos dándole muchísima caña en las próximas semanas a Fighting Path. E insisto, si tenéis algún tipo de duda, si tenéis algo que queráis saber sobre este juego en particular, yo aún estoy aprendiendo. Pero dejádmelo en los comentarios porque os prometo que intentaré aprender e intentaré traeros el mejor contenido posible de este juego. De verdad, que estoy muy enganchado. Así que sin más, entramos en el menú de Summon, que es el menú de aquí, el menú de los postercillos. Y estamos viendo tres pestañas distintas. Por aquí estamos viendo un menú que en el vídeo de interfaz, en el vídeo de explicación de interfaz, os he dicho que a lo mejor sería algo de pago. Porque estaba viendo por aquí que había un regalito o algo del estilo, o algo especial, no sé. Realmente no sé cuándo se desbloqueará esto. Pero también he visto a la derecha que están estas como cartas de estrellitas. Y realmente no sé qué va a acabar siendo. Ya sabéis que hay algunos personajes que desbloquean habilidades. Bueno, hay algunos, no. Los personajes desbloquean también habilidades mediante cartas. Estas cartas, hay algunas de ellas que las podemos conseguir por afinidad. Hay algunas de ellas que las podemos conseguir de otro tipo de forma, ya sea jugando o cosas por el estilo. Pero también otras, es posible que las podamos acabar consiguiendo en Summons, en invocaciones. Así que, a lo mejor llegado el momento, este tipo de invocación que está de momento totalmente bloqueada, acaba siendo las invocaciones de estas cartas de por aquí. No sé exactamente cuándo se va a poder bloquear, desbloquear, perdón. Imagino que será a partir del level 21, del level 20, perdón, y del level 27. Voy a traducirlo para ver si salimos de dudas. Pero ya os digo que dentro de Relativa... Correcto. Sniper King se activará después del nivel 27 y nivel 20... ¿Cómo era? 20, nivel 20. Así que sin más, conforme vayamos subiendo al personaje, que está actualmente a nivel 17, pues poco a poco iremos desbloqueando esos slots y tendremos que conseguir esas cartas. Insisto, hay algunas que se pueden conseguir por afinidad. De hecho, con estos mismos puntitos, que bueno, dándole comida al personaje y demás, podemos conseguir estas cartitas. Que por ejemplo, aquí veis la del diamantito. Y por aquí veis la de la llama. Así que podemos conseguir cartas de este personaje sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ya os digo, imagino que a la larga acabará apareciendo ese Summon de habilidades, donde a lo mejor las habilidades que podamos conseguir ahí son algo mejores de lo habitual. Luego por aquí el sistema de Friends Summon, donde podemos conseguir fragmentos de los personajes más simples, de los azules y de los verdes. Así que simplemente tampoco hay mucha complicación. Y por último aquí el sistema de gacha normal y corriente. No os recomendaría gastar mucho en este primer banner. Sí que es cierto que a muchos de vosotros os llamará la atención, por el hecho de que obviamente trae personajes de rarezas superiores, de rareza SS. Pero obviamente esto no deja de ser el banner del principio del juego. La mayoría de estos personajes yo creo que estarán a la larga en otro tipo de banners. Sí que es cierto que quizá los SS no. Con lo cual, pues bueno, si os gusta alguno de estos personajes tenéis la opción de Summonar por ellos. Pero yo tendría algo de paciencia. Como estaréis viendo por aquí, hay un tipo de pity dentro de este banner. En el que cada X cantidad de tiradas podemos conseguir un personaje S garantizado. Los SS, no sé si hay algún tipo de pity en el cual te lo garanticen. Porque imagino que habrá algún tipo de información del banner por ahí. Pero en general, no la he... ¿Igual por aquí? Correcto, aquí lo tenemos. Y los SS, entiendo... Vale, cada 35 tiradas tenemos un S garantizado. Y cada 90 tiradas tenemos un personaje SS garantizado. Entiendo que esto funcionará exactamente igual que con el Genshin. Y en el caso de que te salga el personaje SS o en el personaje S, esta probabilidad se reseteará. Pero ya os digo que esto es algo que es totalmente novedoso y que tenemos que testear y que tenemos que salir de dudas. Con lo cual, no os lo puedo garantizar totalmente. Pero, aparte de lo que os estaba mencionando, la forma de Summonar estos personajes es por defecto a una estrella. Esta estrella lo que va a hacer es limitar algunas capacidades y algunas estadísticas del personaje. Y conforme más estrellas tengamos del mismo, vamos a poder ser más potentes. Como estáis viendo por aquí, como os había mencionado, rarezas SS, rarezas S, rarezas A, rarezas B y rarezas C. Y obviamente, a mayor rareza, pues mayores estadísticas, con lo cual más potente será el personaje. Pero si seguimos un poquito más para abajo, veréis que un 61,7% de los drops que podemos conseguir en este evento son piezas de puzzle. Estas piezas de puzzle son fragmentos que vamos a poder utilizar para crear a los personajes en el caso de que no nos salgan. Necesitamos un total de 20 piezas naranjas para hacernos un personaje S. Un total de 10, creo que eran para hacernos un personaje... A ver si lo puedo mirar por aquí, creo que era por aquí. Un total de 10 para hacernos un personaje raro. Y creo que de los otros eran 5 o 7. No os puedo asegurar, no os lo puedo asegurar. Pero bueno, simplemente consiguiendo esos fragmentos, vamos a poder conseguir los personajes en el caso de que no tengamos la suerte de que nos salgan. Y una vez nos hayan salido, con los fragmentos que vayamos consiguiendo, podemos aumentar el nivel o las estrellas de nuestros personajes simplemente yendo a este botoncito de aquí y aquí. Con estos fragmentos, como veis ahora mismo yo tengo uno de Usopp, pues con dos más podría conseguir el próximo slot de la estrella y poco a poco ir desbloqueando lo máximo posible. Así que sin más gente, vamos a darle caña. No sé si os pondré ahora los multis de... seguramente sí. Os voy a poner ahora los multis de esta mañana y luego os pondré el último. Así que me despido un segundo, el cazo del pasado volverá y dentro, en cuanto terminen esos multis, os mostrará el cazo del futuro, la suerte que vamos a tener aquí. Estamos relativamente cerca del pity del personaje S, pero de igual manera lo que vamos buscando es a ser posible un SS. Así que os dejo con los multis y enseguida tiro este. Ahí fue John. De verdad. Vamos allá, gente. Si podéis compartir el tuit, de verdad que os lo agradezco un montón. Aquí lo tenéis. Soy nivel 15, me duele la cabeza. Vamos para allá. Estoy nervioso, eh. Ahí ya no juega, en serio. Vale, esto ahora lo de dibujar. Intenta dibujar a un compañero al que quieres llamar. Tal vez Luffy pueda ayudarte a encontrarlo. Pues quiero... ¿Qué? ¡No puedes levantar el botón! Iba a dibujar a Smoker con un porrete. ¡Uuuu! ¡Uuuuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Lo ha entendido! ¡Bien hecho, Luffy! ¡Bien hecho! Garantizado Yo pensaba que había tenido mucha suerte ¡Ponclay, puto amo! ¡Ponclay, puto amo! Me encanta Vale, vale, vale El tema de los fragmentos es algo que no os voy a mentir No me gusta mucho ¡Oh, qué guay! Vale, y Nami ¡Qué bonita! No, Foxy Vale ¿Dan algo extra por hacer el multi? No lo sé Vale, el friend zoom, por así decir, supongo Y esto que se desbloqueará más adelante Pues supongo que me he comido un pito, ¿no? O sea, si no me ha salido nada especial No, 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 me quedo así, me da igual No creo que sea conveniente tirar, honestamente No creo que sea conveniente tirar Pero voy a tirar y a partir de ahí ahorraré como un maldito borracho, ¿vale? No creo que sea conveniente tirar Es el típico banner de inicio de un juego O sea, no creo que merezca la pena Sin embargo Quiero ice Así que vamos a ver si hay fueguito Foguito Y aquí el muñeco de ice Foguito, foguito, foguito Foguito Sí, sí, lo has pillado Lo has pillado ¡Joder, el bobo este! ¡Joder! ¡Dame uno nuevo, bro! ¡Sanji! De locos. Oye, las físicas están muy bien hechas, ¿eh? ¡Sogakingo! ¡El mejor! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Otro Soakingo! Lo siento, Bungley. Ha sido sustituido instantáneamente. ¡Sogakingo! Nadie sabe que lo soy ahora. ¡Míralo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo mola! Tira un multi más. Tashigi. Me encanta Tashigi. Sobre todo post-time skip. Me parece un personaje súper chulo. Vamos a tirar un multi más, va. Ni se pregunta. ¿Cuánto cuesta el multi por la cara aquí? No lo sé. Vamos a tirarlo, va. Ahora, ¿qué quiero? Quiero a Ace. Vamos a volver a dibujar Foguito. Pium, pium. Pium. Tiene una pistola porque es Ace. Y es como si fuese una pistola porque dispara fuego. Pium, pium. Va a tener... Que no me mire nadie. Un rabo enorme. Tashigi, Sanji, Sogekin. Algo nuevo. Mister... 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 What? El gorro. Hostia, el gorro. Fallé. Fallé, fallé. Diez fragmentos de Usopp. Me he estampado, gente. Mister... Mister... Te rento a tirar hasta el S garantizado. Wait. Veintidós. Cuando sale el personaje y adienes te dan... Te dan diez. Vale, voy a hacerle... Voy a hacerle el gorro ahora. Voy a hacerle el gorro ahora. Fuego. 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 Ven a mi. El señor de... Esto era de Skypeía, ¿no? Es que yo esto lo equipeé muy fuerte. El colgante. Von Clay. Mira. Mira. Tío. ¡Casi! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, gente. Me he estampado. Y supuestamente me quedan doce tiradas para el S garantizado. Doce tiradas para el S garantizado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y ahora entiendo que tengo bastantes personajes a los que puedo gravear, ¿no? Bueno, pues he tenido relativa suerte. Ya os lo he dicho. Bueno, ya lo habéis visto. He tenido suerte de que me ha salido Soge King. Personalmente, después de haber estado jugándolo, me parece una completa barbaridad. O sea, creo que los personajes que ataquen a distancia a lo mejor van a estar un poco más fuertes de lo que me gustaría. Pero, oye, en general el personaje está muy, pero muy fuerte. Y como veis por aquí, nos quedan doce tiradas para un S garantizado. Entiendo que cuando se refiere a S garantizado se refiere a un personaje como tal, no a un fragmento. Así que vamos a tirar el multi. Si no nos sale un S, tiraremos los dos singles y a ver si tenemos suerte. A no ser que se resetee. Es que no sé si se resetea. Saldremos de dudas aquí. Así que vamos para allá. Para sumonear en este juego, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar. Y ya habéis visto que soy bastante buen pintor. Así que, bueno, vamos a dibujar por aquí. ¿Qué queremos? Queremos a Ace. Es que es lo mismo. Seguimos queriendo a Ace. Pero bueno, ahora vamos a dibujar un trueno. Ya que tampoco nos vendría mal un Enel. Así que dibujamos un trueno. Rayo McQueen. Cachao. Un trueno o lo que sea esto. Y vamos a ver si nos sale algo. No sé si hay algún tipo de animación distinta. Porque la mayoría de las que hemos visto eran todas iguales. Aquí tenemos a este señorito de aquí. Me gustaría que las animaciones estuviesen siempre. Y espero que sean así. Perfecto. ¿S? ¿O SS? ¡Crocodile! ¡SS! Como me gusta la animación de estos subons. Me gusta un montón. Pues tenemos el primer SS de la cuenta. No sé hasta qué punto este Crocodile está interesante. O es muy, pero que muy bueno. Pero oye, muy contento. Por lo visto podemos compartir esta información para conseguir otras moneditas. O sea, o esta información. O esta invocación para conseguir más recursos. Así que genial. Sin más. No sé si es algo que puedas hacer muchas veces. Pero oye, increíble. Tenemos a Crocodile. Primer personaje SS de la cuenta. A priori también debería aparecer un personaje SS. Así que vamos a seguir por aquí. Zoro, más fragmentitos. ¿O es el personaje completo? Es el personaje completo. O sea, que el personaje completo directamente nos dará 10 fragmentos. Si no recuerdo mal. Correcto. Una vez tengamos el personaje. Si no sale otra vez tendremos 10 fragmentos. Lo cual está bastante bien para ir haciendo el awaken de los mismos. Ahí vemos el fragmento de Smoker. Que también me viene bastante bien. Lo estoy usando muchísimo. Y lo que más me gustaría sería obviamente los fragmentos de nuestro querido amigo Soge King. Que lo estoy jugando un montón y os digo que me encanta. Pero bueno, ahora habrá que utilizar a Crocodile, ¿no? Habrá que utilizar a Crocodile. A Shigui. Y por último por ahí a nuestro querido amigo Foxy. A Foxy ya lo podremos desbloquear. Pero como veréis, en dos tiradas tenemos un personaje S. Así que perfecto. Por cierto, esto es algo que no os he mencionado. Y es que parece ser que los Summon son como una caja. Tienen 9.999 ítems. Y nosotros los tenemos que ir vaciando. Así que por cada vez que vayamos vaciando. Pues bueno, iremos consiguiendo los dichos ítems. Así que vamos a dibujar por aquí. Vamos a tirar un single. Vamos a hacer un circulito porque me da bastante igual. Ya da igual. Lo que dibujes da totalmente igual. En el tutorial te dicen. No, dibuja lo que te gustaría. Uh, vale. Esto no lo tenía. Perfecto. No tenía Morgan. Dibuja el personaje que te gustaría que saliese. Para que Luffy lo encuentre más fácil, ¿no? Pero da bastante igual. Así que ahora sí que sí. Tiene que ser un personaje S. Muchas manos. Muchas manos. Muchas manos. Quiero manos. Quiero manos. Quiero manos. Quiero a Robin. Bueno, o un muelle. Un muelle. También me vale Bellamy. ¡Dámelo! Bellamy o Robin. Es un personaje S garantizado. Y tenemos a... Nami. Vale. Perfecto. Realmente, con que salgan personajes que no tenga, yo soy bastante feliz. Thunder, Borto, Epo. Nada, muy nice. Muy nice. Muy nice. Pero bueno. Genial. Así que me despido por aquí. El próximo personaje S, como sabréis, me lo garantizarán en 35 tiradas. Y sigo con la duda de si se habrá reseteado el pity del personaje SS. No lo sé realmente. Pero bueno. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like. Y suscríbete al canal para más contenido de One Piece Fighting Path. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias por ver el video.